Cada vez que vamos a un lugar a fotografiar, se abre entre nosotros un abanico de posibilidades enorme, ya que prácticamente todo está al alcance de nuestra cámara. Casas, puentes, plantas, calles, personas, animales... Es como un gran bazar del que podemos coger todo cuanto se nos antoje, de adueñarnos de su imagen para siempre gracias a nuestra cámara y al ojo fotográfico que estamos aprendiendo a desarrollar. Sin embargo, muchas veces venimos con imágenes que no representan en absoluto la riqueza y variedad de cosas que vimos en ese lugar. Estamos en Plensia, un bonito pueblo pesquero de la costa vizcaína, y rápidamente vamos a caer en el error del aficionado medio que entiende que en un pueblo de este tipo, con ría y barcas, no se puede sacar otra cosa que ría y barcas en las fotos. Y bueno, quizás alguna también de esa espectacular pasarela de la que tanto se habló cuando se construyó. Este tipo de fotos, por muy bonitas que sean, al poco de empezar a verlas, apenas suscitan ya interés, puesto que nuestro subconsciente intuye de antemano cuál va a ser el tema de la siguiente foto que veremos, que no es otro que el mismo de la primera, de la segunda y de la tercera. A este pequeño reportaje le falta algo fundamental para que agrade y se lleve el reconocimiento de todos. Le falta variedad. Variedad en el empleo de los planos y variedad en la búsqueda de los temas. Sin embargo, si vemos las fotografías de un buen aficionado, observamos rápidamente que nos mantienen mucho más expectantes que el primer reportaje, ya que muestran que en este lugar hay muchas cosas bonitas aparte de barcas y ría. Además, varía tanto el tema que uno no sabe con qué le va a sorprender en la siguiente foto, y por si fuera poco, juega con los planos como si de técnica cinematográfica se tratara. Lo mismo utiliza uno corto que uno largo o uno medio, dándole una frescura y vivacidad al reportaje que nos mantiene interesados hasta el final. Como veis, nada muy poco tiene que ver con las anteriores fotos que os mostramos. Variedad. Esa es la palabra clave. No abuséis nunca del mismo tema, sea cual sea y tenga la importancia que tenga. Ni aburráis haciendo siempre el mismo tipo de encuadre, el mismo plano general de todo, romper con planos medios y sobre todo con planos cortos, que pueden llegar a sorprender mucho por la sencilla razón que nunca nos acercamos demasiado a las cosas para observarlas. Mirad, cuando un fotógrafo o un buen aficionado va a una ciudad, no tiene por qué ser testigo y reportero de lo más típico de ese lugar. La ciudad es la disculpa para hacer fotografía, nuestra pasión, y en una ciudad hay de todo y por lo tanto hay que atacarlo todo. El buen fotógrafo es capaz de encontrar una buena instantánea en cualquier esquina y en cualquier rincón, sea del lugar que sea. A continuación vamos a explicaros otros temas de composición para ayudaros a inundar vuestros reportajes de esa variedad de la que os hablamos. La fotografía del detalle hace que concentremos toda la fuerza de nuestra mirada, toda la capacidad de observación de nuestro ojo, en una zona muy concreta de un objeto. Lo que hace descubrir nuevos matices de ese motivo, que vistos desde lejos, el ojo no puede apreciar. Tras una toma general, sacar algún detalle de ese objeto hará que se presente ante nosotros como algo novedoso una y otra vez. Descubriremos otro objeto en cada detalle del mismo, otro punto de interés. Observar de cerca partes concretas de las cosas hace también que descubramos sus texturas y formas más diminutas que pueden llegar a ser más interesantes que el conjunto general. Todo buen fotógrafo sabe que tras fotografiar un motivo no se puede ir sin sacar algún detalle del mismo. No solo dará variedad, sino que será más descriptivo de lo que muestra. La fotografía del detalle, la capacidad de obligar a ver una parte muy estricta de la escena, es un complemento ideal que ofrece la cámara fotográfica al ojo humano, que tiende siempre a visionar todo de forma global. La gracia y el encanto de este tipo de fotografía radica en su carácter de complemento, por lo que su presencia en un reportaje siempre tiene que ser menor a la de otro tipo de encuadres más generales. Aprendimos que esta técnica era fundamental en la fotografía de paisaje. Sin embargo, todo buen fotógrafo sabe que este recurso es muy interesante en un gran número de temas que muchas veces poco tienen que ver con el paisaje. Pues la idea de conseguir que una imagen plana tenga tres dimensiones hace que esta técnica se utilice para muchas más situaciones. Incorporar primeros planos en nuestras imágenes dará profundidad y fuerza a casi cualquier escena que fotografiemos. Marcará un principio y un final. Una amplitud de escena que dará gran realismo a nuestras fotografías. Con focales de 50 milímetros, este efecto funciona muy bien. Mejor aún si utilizamos grandes angulares. Aquí el efecto se duplica debido a la gran profundidad de campo que dan estos objetivos. Es conveniente efectuar el enfoque sobre ese primer plano y diafragmar para lograr nitidez en toda la escena, aunque con enfoques selectivos suaves también puede ser interesante. También se puede mostrar ligeramente desenfocado ese primer plano. El encuadre vertical ayudará a acentuar el impacto que produce este recurso. En planos cercanos, donde tenemos objetos muy próximos, separar uno del resto y aproximarlo hacia nosotros dará además mucha más soltura a la escena, rompiendo la monotonía que produce cualquier aglomeración. También es una forma descarada de mostrar un objeto que queremos que tenga mayor protagonismo que los demás. A lo largo del día nos podemos encontrar con cosas curiosas que nos llaman la atención de forma muy especial. Capturar estos instantes tan fugaces e inusuales con nuestra cámara y retenerlos ahí para siempre es una bonita práctica que complementará tu reportaje y que incorporará un elemento que ninguna otra técnica puede lograr de forma tan fácil y rápida, la sorpresa, y después, seguida de esta, la sonrisa y, por lo tanto, una pequeña emoción. No siempre abundan estas situaciones, pero las hay y además no es necesario prepararlas, surgirán ellas mismas. Intercaladas en tus reportajes te ayudarán a romper el ritmo del mismo y a mantener el interés de quien lo contempla. Un truco para conseguirlas más rápido es marcarte un plazo concreto de días e ir durante ese tiempo en todo momento con tu cámara a todas partes, sin despegarte de ella. Verás todas las imágenes que consigues de este y otros temas. Otro mundo apasionante que se abre ante nuestra cámara es el de los reflejos. La expectación que provoca una imagen de este tipo por su originalidad pocas veces la vamos a conseguir con otros temas. La técnica es muy sencilla. Lo más difícil es ir predispuesto para ver este interesantísimo fenómeno que lo tenemos en muchas más situaciones de las que creemos. Hay que enfocar bien sobre el reflejo en sí, no sobre la superficie donde se refleja y este tiene que estar bien nítido y limpio. Pues una de las cosas que más atraen, aparte de la variedad de lugares y objetos donde se producen, es que una ilusión óptica, como es un reflejo, se aprecie con tal realismo. El reflejo de algo por sí mismo dice bien poco, salvo que se produzca algún tipo de distorsión o efecto muy particular en el medio donde se muestra. Por lo que hay que tratar de sacarlo acompañado del objeto donde se refleja para que la imagen sea más descriptiva y por lo tanto tenga más interés. En ocasiones se utiliza para describir parte de un lugar. Mostraremos parte de este sitio de forma normal y dejaremos que un reflejo se encargue de mostrar lo que falta del mencionado lugar. Este ejercicio es muy bonito de realizar. De todas formas, aparte de los reflejos sobre el agua ya demasiado vistos, lo apasionante de este tema es buscar una y mil superficies reflectantes distintas que nos muestran las cosas de esa forma tan sorprendente. Este tipo de fotografías se valoran mucho por lo ingeniosas y novedosas que pueden llegar a resultar. El reencuadre libre consiste en elegir parte de un objeto, combinarlo con partes de otro y con todo ello hacer una composición personal. Es un tipo de composición que está más indicada para el aficionado avanzado que le gusta en un determinado momento romper con lo tradicional y buscar nuevos y personales caminos de expresión fotográfica. Con esta técnica la capacidad de componer formas e imágenes sugerentes da una nueva dimensión a una forma de fotografía donde los objetos no se muestran enteros. Estos se cortan una y otra vez para de esta forma sugerir su forma y quizás su tamaño también y a la vez combinarlos con partes de otros objetos sin por ello dejar de armonizar estas composiciones tan personales. Esta acción recreará según el tipo de reencuadre que se haga un doble juego. Provocar a la mente la proyección inconsciente de los mismos en el cerebro si mostramos una parte importante de ese objeto en el encuadre o si la parte que se muestra no es reconocida por este provocar una ruptura visual con las imágenes establecidas que nos recuerda a los esclavizados que nos encontramos por las formas que rodean nuestra visión cotidiana de los objetos. El reencuadre libre es una forma de entender la toma de imágenes fotográficas basada en lo no establecido y la creación de formas espontáneas que viene a recordarnos las innumerables maneras que hay de captar imágenes con una cámara fotográfica. A los fotógrafos nos preguntan muchas veces ¿por qué fotografiamos a personas que no conocemos? La respuesta es muy sencilla porque para bien o para mal el ser humano es el ser más complejo e interesante de la creación el que en definitiva ha montado esto y sus actitudes y maneras resultan propicias para ser registradas por una cámara. Pero por supuesto no se fotografía porque sí hay una serie de razones por las que resulta interesante hacerlo. En primer lugar tenéis que saber que calles, bancos, escaleras y barandillas son construcciones hechas por y para el hombre y en la mayoría de los casos resultan inexpresivas si se fotografían sin personas. La incorporación del elemento humano en este tipo de arquitectura urbana da sentido a la misma y rompe con el vacío que provoca su ausencia. Fotografiar a personas realizando trabajos artesanos o sus quehaceres cotidianos puede provocar una nota de admiración por la destreza o el riesgo de su profesión. Es un tema muy interesante que cobra especial fuerza si se realiza en blanco y negro. El color se utiliza más para fotografiar personas de otras culturas diferentes a las nuestras que por sus vestimentas pueden resultarnos muy novedosas. por esa misma razón en nuestros viajes es obligado traerse retratos de lugareños con vestuarios típicos de la zona. En nuestro entorno personas con vestimentas o peinados diferentes que rompen con la corriente habitual o sencillamente escenas que retratan el teatro de la vida también son interesantes de ser captadas. Así como las celebraciones deportivas que siempre van aderezadas con tintes coloristas debido al vestuario tan particular que emplean. En este mismo campo captar a personas ejercitando deportes que exigen gran esfuerzo físico puede darnos imágenes muy impactantes. En todos estos casos es importante que no nos distraiga la atención los elementos externos de la escena por lo que habrá que cerrar bien el encuadre y llenarlo principalmente con el sujeto. Para ello el empleo de un teleobjetivo es fundamental además nos permitirá fotografiar sin ser vistos desde una distancia más o menos lejana. También trabajar con el autofocus y la cámara con prioridad a la apertura agilizará mucho nuestra labor. Así que captamos a personas realizando sus quehaceres de forma espontánea pues muchas personas pierden la naturalidad cuando saben que les están encuadrando con una cámara y otras incluso podrían molestarse. En cambio hay quienes se les puede fotografiar perfectamente tras pedirles permiso pues se comportan de la forma más natural. Si se quiere retratar a personas por su belleza física o simplemente para practicar técnicas de retrato y encuadre conviene ir a lugares donde se celebran exposiciones de productos o lugares donde la gente está absorta mirando cosas y apenas presta atención a lo que pasa a su alrededor. De todas formas si alguna vez tras fotografiar a alguien tenéis la sospecha que se ha dado cuenta al quitar la vista del visor de la cámara no le volváis a mirar pues eso os delatará. No hay nadie en este mundo que tras fotografiar algo sea capaz de irse del lugar sin volver a mirarlo comprobarlo por vosotros mismos. Por último sobra decir que a la hora de practicar elemento humano no hay la más mínima distinción de sesos elemento humano es igual hombre que mujer. Todo fotógrafo y fotógrafa que se tenga por tal debe incluir siempre sus reportajes este importantísimo tema que además es muy valorado en los concursos fotográficos. Gracias por ver el video.